Hey, ¿qué tal demonios? Estamos acá, con un video. ¡Hola, biches! ¿Qué onda, negra? Hace rato que no subo video, así que estoy con él. ¡A dirección! Hoy vamos a ser boludeces, así que dale, empecemos. ¿Se puede saber qué está pasando acá? Joder, ¿qué onda? ¿Sí? ¡Narfida, narfida! Bueno, sí, mi amigo ha terminado en el hospital. ¿Para? Sí, mamá, sí. Oye. Nada, tuve la cirugía de emergencia. Cinco meses después. ¿Cuántas veces te hice? ¡A mí me estés filmando! Ahora mismo mi amigo está en una fiesta y no sé cuándo va a volver después de cinco años, imagino. Así que... ¡Oye, ¿qué haces? ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es las personas que están en pedo y no saben qué? ¡Ay, la bebé! ¡Contracciones! ¡Ay, la bebé! ¡Oh! ¡Entendió! ¡Ichumelo un huevo! Tengo que hacerle una cosa, mi amigo está muy drogado Mi amigo se está drogando con Ax ¿Cómo está el loco? ¿Cómo está el loco? ¡Casa este perro con chacumandre! ¿Cuántas veces te dije que no hables conmigo? ¿Viste cuando los perros de puta te cagan la grabación? Bueno, saben, cuando vas a grabar y te cagan la puta grabación ¡Enard! Yo solo te quería hablar ¡No ve que sos un don de mierda! ¡Vamos a chacumandre! ¡No me drogues! ¡Oh, Dios, agente! ¡No me grabes! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Que no te grabes? ¿Que no te grabes? Mi amigo Nano se drogó con Paco ¿Alguien me puede ayudar? ¡Ah, acá está! ¡Vamos! ¡Paco! 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 Cielito a volar Loco, loco Espero que les haya gustado el video Like Suscríbete Comenten Y compartan Loco ¿Y Fox con los árboles? Adiós